Wormul Cap es una de las varias instituciones que están adentro de la universidad, que hacen vida en la universidad, que se dedican al crecimiento de los estudiantes afuera del aula de clases. Estamos hablando de que Wormul es una conferencia donde asisten 2.500 personas de más de 100 países distintos. Es una oportunidad para debatir en estos escenarios y para negociar con gente de todo el mundo, con estudiantes de distintas universidades y de todos los continentes de este planeta. Este año el Wormul se realizó en Wormul 2018 en la Ciudad de Panamá. Se realizó en la Ciudad de Panamá porque Wormul generalmente trata de rotar entre continentes. Este año fue el décimo año, o sea habían pasado 10 años antes de se realizaran en América. participar en este tipo de eventos es sumamente importante para la formación profesional porque te da unas herramientas que es imposible adquirirlas en un salón o en un aula en la universidad. Wormul es una oportunidad perfecta de poner a prueba esas habilidades que no aprendes en tu carrera. Te da las diferentes herramientas que te van a servir en un futuro para tu vida profesional, ya sea la negociación, el hablar en público, las diferentes formas de hablar con diferentes personas. La Universidad Católica Andrés Bello siempre ha sido muy reconocida por su desempeño exitoso en todas las conferencias que asisten. Hemos tenido un montón de reconocimientos en todas las conferencias, especialmente en Wormul. En 2016, la UCAP recibió el primer Wormul Spirit Award, que es un premio que te permite ver si la universidad representa los valores de la competencia. Eso demuestra que nosotros no solamente estamos comprometidos con excelencia, sino que estamos comprometidos a defender nuestros valores y principios como institución. Y eso es algo que no solamente las otras delegaciones admiran, sino que además buscan que forme parte de su propio desarrollo. Para mí es sumamente importante participar en estas competencias, no solo de Modelas de Naciones Unidas, sino cualquier competencia internacional, porque es la oportunidad de demostrarle al mundo de qué Venezuela está hecho, de qué forman los estudiantes en este país y que no todo es la crisis política y económica que estamos viviendo. Cuando nosotros estamos saliendo de Maiketía y tengamos la bandera de la institución, que es Wormul Cap, también llevamos otra bandera en el bolsillo, en las maletas, y es una bandera que tiene el amarillo, el azul y el rojo. Cuando nosotros salimos de Venezuela, dejamos de ser la Universidad Católica Andrés Bello y comenzamos a ser Venezuela. El futuro de Venezuela somos nosotros, somos esta generación de jóvenes que quieren sacar el país adelante, que quieren sacar una mejor Venezuela, que saben lo que quieren hacer y que la única manera de hacerlo es trabajando duro por el país. Y este tipo de eventos que tú te puedes mostrar internacionalmente al mundo es la herramienta perfecta y la oportunidad perfecta para hacerlo. Venezuela tuvo un desempeño increíble en esta conferencia y en todas las conferencias en las que participo este año. Lo único que puedo decir es que Venezuela tiene una generación de relevo que va a hacer todo lo posible por sacar este país adelante. Y con esta generación y con tantas ganas de hacerlo, no me queda la menor duda que veréis pero ahorita estaré en un muy buen lugar.